Deja me agarro el cabello wey porque se me esta cayendo y me esta picando la cara wey ¿Ya me agarro? ¿Tienes como niña? Si wey Ya Ya me hice una cebolla Hola wey wey Que wey me veo bien guapo wey con mi cebollita wey Un ceboll se lo va a tirar como el dame Ah culero Se sentia bien guapo el wey Ah si weon wey Me estan persiguiendo amigos se quieren dar picotazos ¿Tienen un bot? No wey me estan persiguiendo Espérate espérate Si llego el dame 3 Ahí esta ya ya estoy ya tengo arma ya tengo arma Ah ya agarre el helicóptero y el pinche palito wey Estas achillando wey Mate uno Dale Dale Nui ¿Estas bien Ricardo? Si Pasa muerto ese fueั้o en el Llego por la izquierda Muerto Agua, agua, si será atrás Ah, no, Dios, cae No, se había un güey, eh Ah, no, güey Ah, lo maté, lo maté, lo maté Me está matando a la Sky ese, güey Sí Revió al César, voy por ese pendejo Lo maté Lo maté Pero no mató a la Sky, creo, güey Vamos a la pabela Ah, no, no, mamá Ahí está Ah Ahí hay un bote Sí ¿Qué? Que se lo tome el César, güey, yo no tengo Son dos Ah, son dos, mamá Sí Ah, pendejo, ¿por qué no me dicen que trajaste? Es que era uno Sí, güey, me servía Necesito escopeta Ah, qué bien ¿Y esta rosa? ¿Y esta rosa? Sí, esta rosa ¿Qué? Hola, güey Hola, barras Pinche Ricardo, ya dilo, güey Te gusta la Ellie Hola, güey Hola, güey Es alguien ¿Es alguien o es un bot, güey? Es un bot Ah Un franco arriba ¿Quieren balance franco? Yo tengo aquí ¿Tú traes franco, Ricardo? No Ah, entonces toma todos Es que les iba a dar Misha y Misha Mucho oportunista de miedo Hola, güey Hola, madre Vámonos a la verdolaga Que lanzamos Vámonos a la verdolaga Que está bien verde Ole, crack Ya traigo lancha Cámara, ¿sabes tú, güey? Lancha Cámara, pinche Ricardo No hay tiempo, güey No es el hambriado Pero me lo llevo ¿Qué, no? No sé cómo te subiste Pero, pues, mira Aguanta, aguanta, aguanta Vete, vete, vete Me voy, ¿dónde está? Nunca van a llegar Los rockets Pero, ¿dónde vienen? ¿Son del tiburón? ¿O dónde viene ese góndero? Sí, después van a repetir Ah, buen punto Vamos a latencia ¿O a dónde? A tu corazón, guapo ¿Qué? Vamos a llamar Qué bueno que me desvie, güey En cuanto hay una llama Ah, perro Amigo, que si me faltas un más, güey Sí, es el fuego de caray Ah, pinche Ricardo Rata ¿De dónde? Aquí, en frente Ya lo vi Revivieron, eh Revivieron, eh A mi derecha Sin escudo Muerto ¿Se construyen allá? El pendejo se reventó un rocket Sí, vi Hey, Johnny ¿Otro muerto? Te llegan por atrás Le rompió el escudo al Midas Este de arriba Muerto otro 29 menos al, no sé quién Los miras abajo de ti, Ricardo Está muerto Ahí está Al de arriba te empezó a ventar rockets Que me les subo con el ganchito Sí También le di una escopetazo al güey Mira, ocho kills, perro Mamá, mamá No, no llevo ni una Puras asistencias Yo llevo dos Mira, mata más tú el César que tú No sé qué acabo de decir Lo dije, mamá Mata más tú el César que el tú Sí Lo igual sé que no sé ni qué Dije, lo dije, mamá Chinga, ¿dónde creó el luz de este vato que maté? Se habrá bajado Ah, sí era ese, güey Sí, ya Ok No, de hecho no traía ni más Oh, mira, las granadas son doradas Oh, qué mamá Pero no sé si afectan en algo, güey No, creo que no No No, no, eso es por el desigualdo Que hace más daño No, es porque lo toca el mida Por eso Ah, no, pero no afecta Es pura estética Ay, yo quiero ser grande Mame, se lo come Viene la ancha, eh O helicóptero No sé qué son Helicóptero Eh, en... Eneo ¿Le rompí el escudo a uno? Saludos Bueno, ya no puedo hacer mucho Pero uno sin escudo se fue Bueno, a ver si se dañó a su pinche Qué bonita vecindad La vecindad del chavo Pero no era la vecindad del chavo, güey Era una mamada, güey, la verdad ¿Por qué, güey? No era su vecindad, güey? No sé quién era Tú de Don Barriga, bendijo Don Barriga ¿Veis que en ese video era De la vecindad del chavo, ahora les paguen el perro? ¿Cómo me decís? Pinche niño pobre, güey, la neta Hola, güey Se escribieron Mira justo lo que necesitan Algo me dijo Ábrelo, crack, es tuyo Ah, están acá Aguanta, güey Me quise sorprender y se mató solito, casi Sí, güey Como el otro güey que se metió un roquetazo en la cara Sí Saludos a Johnny ¿A mí? ¿A mí no me pasó? A ese güey Ah, pensé que a mí Dice, what? Ah, pero a Johnny no mames Lo usan mamá, güey Hay gente en el licuatoro ¿Dónde? De este lado De este lado Ahí están acá, creo Ya vi ¿Están allá o no? No, creo que no, eh Ah, no Cabrón, ¿dónde están? Ahí están acá Ah, cabrón Oh, cabrón No están oscidando Ya es que Ya cae ese pinche perro 95, uno ¿Dónde? Aquí están, güey Ahí 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 Aquí Oh, no Le rompí Otra Un escudo otra vez Acaba de meter un escopeta Se van bien cabrón, güey Ya no tengo cómo correr, güey Muerto, ¿o no? Ese le rompí el escudo, güey Lo quiere revivir aquí No, es que da uno No, mames, ¿cuál uno? Hay uno arriba, güey Hola, mierda ¿Y si no? ¿Llegó otro team? ¿O fue ese, güey? Hay otro pendejo, eh Ven acá, Ricardo Ricardo, ven acá, pendejo No, güey, me van a tirar Güey, cúbreme, cúbreme Corre, corre Güey, ¿por qué no les doy? Güey, qué pido, güey No, es otro team, güey Cúbreme, cúbreme Corre, corre ¿6? ¿4? Muerto No me va a dar tiempo, güey Es que es otro team, güey Sí, güey Es otro team, qué asco ¿Qué por pincha burlón? Quedó machar a pico al caramel power Mira si me dieron la kill ¿Neta? Ah, qué pendejada Sí Yo ando bien escondido, güey Aguántame, güey Es que están peleando aquí, güey Saludos Saludos Agarra la escape Se la llevaron ¿Te crees que la van a dejar? De la presión que llevan ¿Quién sabe? No tengo donde revivir La izquierda, la izquierda Hay un camión No sé si todavía siguen No A ver que puedo hacer No wey, no llego Quédate wey, campeándola hasta que te cure Si me los voy a chingar Quédate del lado de Alameda El pantano wey para aquí Ay cabrón Atrás de ti No, atrás de ti A la izquierda Un caramba Sorte Cambia esa escape Hace más daño a la morada que esa dorada que trae wey Pero tengo además precisión wey Prefiero la precisión ahorita wey No, yo traigo la azul esa de De linciada wey Y no le di ni una perra Vamos a ver Todo se ha rompido Chico Ah, no me he rompido de pato Te hubiera traído a Franco wey Nomás me lo hubieras bajado Es que no sé usarlo Por eso mejor no te traigo Nunca Me voy a tirar Casi crack Ah, coronavirus No mames Desde que tengo coronavirus He estado todo estornogando mucho No, ya nada más quedan tres Dices Corre, ve, corre, corre, corre Voy a ayudar al otro Voy a llegar atrás ¿Te llegan? Sí, se escucha Oh no wey No, 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 guarda los cohetes De hecho sí, no Porque si me quedan dos al final O tres Prefiero lanzar los cohetes a esos weyes Este wey no me No me renta Este wey está en el kinder Que puñetas Y remátalo para que vaya Que es el wey Mira la del Mira, se puede Ah, no es una pump Ah, cabrón ¿Qué es? Ah, no es la del Ah, no Adelante 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 Me guarda los cohetes Sí Sí No, es porque no se me sube este vato Porque si no Nada más quedan tres Y saben de diferente Ah, perro Pues por esto dije que es mejor esta wey Pero porque ya no hacen tanto daño wey No sé Ya se bajó Dale a ese wey Dale a ese Dale un cohetazo a ese wey Justamente en la esquina Casi se lanzaron Ahí hay Ah, dale Mames La zona se me movió un chingo empieza a rotar tíralo no te había visto no wey, quédate ahí, quédate ahí, si no te van a hacer sándwich prefiero bajarme un poquito más dejo que se peleen, esos wey se van a pelear ya se encontraron no te van a pelear no te van a pelear wey, deja ese ruido, cabrón perdón, ma ya ganan el jay ya, wey, que hay allá ahí tíralo, me toca el autoestima está arriba y el perro está en el suelo ok, jeje, si, si no, tranqui no wey, están muertísimos, cabrón no mamá, los hice mierda, wey guarda el roque de ellos, el seguro no 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 la